La familia Agustiano González de Cuajinicuilapa buscan un integrante de la familia que se extravió desde pequeño hace 40 años y su nombre es Fernando Agustiano González, cuenta a su hermano Justino que a la fecha no han podido localizarlo y que en aquellos años se sabe que el DIF municipal lo entregó a las autoridades estatales en la capital del estado Chilpancingo. Aproximadamente tengo 40 años sin verlo, desde que se fue de Cuajinicuilapa. En ese entonces el DIF municipal lo recogió y lo trasladó al DIF del estado de Chilpancingo y de ese entonces no sabemos nada de él, si vive o si no vive. Nosotros queremos saber si vive para que se comunique con nosotros o conmigo. Queremos verlo o si tiene algún familiar o alguien sabe de él, algún vecino que se comunique con nosotros porque no lo hemos visto en ese entonces. Tengo aproximadamente 40 años sin verlo. Fernando Agustiniano González. Por tanto pide la colaboración del público a encontrar a Fernando Agustiano González para que se reencuentre con la familia llamando al teléfono celular 741-130-6528. Mis padres nunca nos supieron, nos supieron darnos nuestros apellidos bien. A mí me pusieron Justino Agustiniano Terán y sabiendo que mi familia es Agustiniano González. Entonces si él ve este medio o alguien ve este medio que por favor mi teléfono es 741-130-6528 aquí en Cuajinicuilapa. Estamos a sus órdenes para la persona que se comunique conmigo. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.